El equipo de la Nevada se coronó campeón del torneo de fútbol iluminando el deporte al vencer 3 a 2 a Manuel Germán Cuello en la final disputada en la cancha del barrio Villa Castro. Este evento deportivo es organizado por el Instituto de Deporte y Recreación de Valledupar. El torneo amistoso de fútbol iluminando el deporte fue todo un éxito al ofrecer un evento que no solo destacó por la sana competencia, sino por su impacto social y la mejora en infraestructura de iluminación de la ciudad de Valledupar. El equipo de la Nevada se alzó con el primer lugar tras vencer 3 a 2 al conjunto de Manuel Germán Cuello en una final llena de emoción y talento disputada en la cancha del barrio Villa Castro, llevándose así el título de campeón. Manuel Germán Cuello se posicionó en el segundo puesto, mientras que el equipo de Villa Jeanette ocupó el tercer lugar tras vencer 2 a 1 a su similar de los Mayales, reflejando un alto nivel de juego y participación en el torneo. Desarrollado en cuatro fechas, el torneo permitió que la comunidad disfrutara de partidos en canchas iluminadas con moderno alumbrado público en Las Flores, La Victoria, Villa Miriam y Villa Castro, mostrando el avance en infraestructura y la apuesta por espacios seguros y de calidad para el deporte.